Belén Escalera, la historia de Ángela. Nací un 23 de febrero en un hospital de Barcelona, pero mis padres decidieron mudarse a Valencia a los pocos años. Tenía yo 8 años cuando tuve que comenzar una nueva vida, en aquella ciudad. Pasé el resto de mi infancia y adolescencia allí, hasta que me mudé a Madrid, pero antes pasé una de las mejores épocas de mi vida en aquel lugar. Nada más entrar en el colegio empecé a hacer amigos, y más tarde hice la comunión. Cuando nos hicimos más mayores salíamos todos los días. Aquella gente se convirtió en parte de mi familia. A pesar de que al principio me sentí algo apartada, pronto conseguí sentirme como si llevase allí toda la vida. Más tarde me saqué la carrera y me fui a trabajar a Madrid. Lo más duro fue dejar toda la vida que tenía allí mi familia y mis amigos. Pero yo era consciente de que en la vida hay que hacer sacrificios que debemos afrontar de la mejor manera posible. Por lo que nada más terminar mis estudios me fui a vivir a Madrid. Cuando ya llevaba 3 años allí conocí a vuestro padre, y dos años más tarde, en una de mis muchas visitas a Valencia durante todos esos años, les entregué aquel sobre a los abuelos. La boda sería en octubre. Aquel día fue realmente especial y marcó un antes y un después en mi vida. Todo en mi vida iba como todo el mundo esperaba que fuese. Un año y medio más tarde naciste tú, Laura, y casi sin darme cuenta ya estamos celebrando tu 17º cumpleaños. Y dentro de unos años esta historia continuará y también se la podrás contar tú a tus hijos. Una mujer mayor trataba de articular palabra mientras miles de lágrimas recorrían sus mejillas arrugadas ya por la edad. Si desea abandonar la sala, puede hacerlo sin problema. Pero aquella mujer continuaba hablando. Sentía la necesidad de concienciar a todos aquellos que la estaban observando y escuchando en aquel momento. Y necesitaba contar lo que todos aquellos años se había guardado para ella. El mundo está repleto de utopías, continuó. Esta es la historia que a muchos nos habría gustado escuchar saliendo de la boca de Ángela. Y más tarde de la de mis nietos. El 10 de noviembre de 2008 llegué a casa del trabajo, como habitualmente. Saludé a mi marido, a mi hijo, y fue a preguntarle a mi hija qué tal había ido el día. Llamé a la puerta, pero no obtuve respuesta. Una caja de pastillas. Esa fue la única respuesta que obtuve aquel día. Dos años de insultos, peleas, burlas y más insultos. Todos y cada uno de ellos apuntados en un libro que se había quedado sin páginas en las que escribir. Esta es la historia de Ángela, o parte de ella.